Continúan presentándose lamentables tragedias que cobran vidas en las playas del departamento del Atlántico, tristemente a causa de la imprudencia de los propios bañistas. Se hicieron cinco rescates en la parte donde se apareció el muchacho, lo sacaron a él también, de los rescates estaba él también, lo dejaron a un lado cuando de pronto el Salovella se descuidó a tomar los reportes, volvió y se metió nuevamente a una corriente que hay y esa corriente se lo llevó. A pesar de las recomendaciones entregadas por los salvavidas a los bañistas, estos continúan haciendo caso omiso. Pero sí sé que se fue el muchacho el domingo por aquí, porque las aguas estaban un poquito bravas. Aunque el cuerpo de bomberos, salvavidas y rescatistas realizó todo el esfuerzo, no pudo ser encontrado su cuerpo hasta después de dos días de los hechos mencionados. Empezaron en sí las labores de búsqueda, pero el fuerte, fuertes corrientes que habían hacia afuera, ya no se pudo hacer nada, ya empezaron las búsquedas nuevamente el día lunes y el día martes, ayer se encontró a las 12 del día en Puerto Belén. En la actualidad, este departamento atraviesa por un frente frío que conlleva a que se presenten fuertes corrientes, por eso hay que tener especial precaución. ¡Gracias!